No se trata de las maguetanas ni mucho menos, se trata de las URIES. A ver, ¿saben ustedes? Si no lo saben, lo sabrán, que nuestras talleras mayores, la tallera mayor de cada año, con su corte de honor, a partir de cierto momento empezaron a participar en nuestra parada mera. Y aquí tienen ustedes a nuestra corte de honor, con su tallera mayor, al frente, y con su tallera mayor de Valencia del 2005. Bienvenidas una vez más, enhorabuena, y estáis la bestia más.